La canasta familiar está en Autoservicio San Cayetano, en Tamesida Regaira. Su teléfono, 485-800, envíos a domicilio. Lourdes, vamos a contar una historia que le pasa a una persona de nuestra ciudad. Estamos en comunicación con la mamá de un niño de nuestra ciudad de Salvador, con Lu Marchini. ¿Cómo estás, Lu? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están, chicos? Bueno, espero que no sea tan temprano para llamarte. No, no, no. No, hay niños en la casa, así que uno se despierta temprano siempre. Contanos, nosotros vimos en nuestro Facebook de cada uno, aparece una publicación tuya acerca de Salvador, de la enfermedad que tiene Salvador, y queremos saber un poco más y en qué podemos ayudar. Mira, la verdad es que estoy súper sorprendida por la difusión que tuvo la publicación, en realidad. Sí. Salvador tiene 12 años y nació con síndrome de Frins-Aftimo. Es un síndrome que actualmente en el mundo hay 30 casos registrados, nada más. La cuestión es que acá en Argentina fue el primer caso diagnosticado en el Garrahan. Después de un año de estudios y viajes y guías y vueltas, y muchísima cantidad de estudios, lograron llegar al diagnóstico. En ese momento, cuando me dieron el diagnóstico, no tenía parámetros, digamos, no tenía información para comparar con nadie porque no era, o sea, no había un banco de datos y era el primero en el país. Claro, no era una enfermedad conocida en nuestro país. Exacto. Y en el mundo había, siempre me queda la duda de tantas cifras que fui viendo en el par de estos años, pero creo que eran 11 casos registrados en el momento en el que él nació. Los médicos, como era un síndrome muy desconocido, solo pudieron arribar al diagnóstico y no me pudieron decir en ese momento nada más sobre el síndrome. Mi preocupación en ese momento era que, no sé, tuviera un riesgo de vida o tuviera que hacer algún tratamiento en especial que no lo hiciera por falta de conocimiento. Claro. Y, bueno, buscando durante dos meses, en ese momento no tenías acceso a tanta información como ahora, o sea, hoy googleás la palabra del síndrome y aparece un montón de información. Pero en ese momento, las pocas publicaciones que encontraba eran en otros idiomas, alemán, francés, inglés, y, bueno, nada. Después de dos meses de búsqueda conseguí los currículum de los médicos que dan el nombre al síndrome y, por suerte, tenía el mail de ellos. Así que, bueno, le escribí con un básico inglés un mail a los dos y a los dos días me respondió a uno de ellos. Tuve más suerte de la que esperaba, en realidad. ¿De dónde era el médico? De Nueva Zelanda. Ajá. Bueno, me respondió. Tenía otra suerte, mucho mayor, y que tenía un asistente que hablaba español, así que me derivó con su asistente y me pidió que le enviara toda la información que tenía recopilada sobre Salvador en ese año de estudios que estuvimos haciendo. Me confirma el síndrome cuando le mando todo, 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 todo. Estuve tipeando varias noches porque tampoco teníamos toda la tecnología que hoy te mandan un resultado de un estudio por mail. Claro. Era todo papel, prácticamente. Y, bueno, me confirma el síndrome y me da un par de tips para llevarlo. Lo más grave del síndrome, para resumirlo, porque si no es la historia más larga de mi vida, ¿no? Resumiendo, lo más grave que tenía su síndrome era que podía convulsionar y que estos chicos de los 11 casos que tenían estudiados ellos no respondían a la medicación anticonvulsiva. Para que la gente sepa lo que provoca, digamos, lo grave de una convulsión es que provoca la muerte de las neuronas, de las células del cerebro, que no se recuperan. Una vez que hay muerte de neuronas, se va produciendo un deterioro en el cerebro que es acumulativo. O sea, cada convulsión que él tuviera iba a generar un retraso severo. Hasta que, digamos, la función del cerebro es enviar toda la información para que funcionen los músculos. Bueno, todo el sistema nervioso, eso es lo que hace. Si él tenía un deterioro tan grave, iba a llegar a un momento donde no iba a responder ni su corazón, ni sus pulmones. Y en algún momento se llegaba a lo peor, a lo más temido, digamos. Bueno, lo único que yo tenía que hacer... O sea que si él no tenía un tratamiento, su salud iba a desmejorar de un momento para otro. Sí, con el paso del tiempo, porque en realidad todo iba a depender de si convulsionaba, con qué frecuencia lo hacía, y si en el caso de él, por ser otro caso más, que a veces los síndromes son incompletos porque no presentan todas las características que se describen, bueno, en el caso de él, lo que me dijo el doctor, que lo único que me podía decir para que yo estuviera atenta, era que no permitiera nunca que le levantara fiebre. Porque la fiebre despierta las convulsiones. Claro. Y bueno, lo único que yo hice todos estos años, no es lo único, pero en cuanto a lo más grave del síndrome fue esto, es prevenir que haga picos de fiebre y que despertaran las convulsiones. La verdad es que me llevó mucho tiempo tener toda esta información, procesarla interiormente y poder volcarla en una publicación. Sí. No es que recién ahora lo hago, lo vengo haciendo en grupos de mamás, o hay grupos de enfermedades raras, de padres con niños con enfermedades raras, y bueno, siempre fue volcado todo esto en esos grupos. Sucede que con estos años me contacta una mamá de Berazategui, que tuvo un bebé con ese síndrome, con ese diagnóstico, pero que falleció a los tres meses, que no pudo hacer nada y que quería respuestas porque le habían dicho que tenía un 50% de probabilidades que le vuelva a suceder con su segundo bebé en caso de que ella buscara nuevamente. A la semana me contacta una mamá de Brasil. Sí. Y como que, guau, dije, esto está empezando a caminar, tanta búsqueda. Y en realidad tuve la gran bendición de que Salvador convulsionara una vez sola y nunca más lo volvió, nunca más volvió a convulsionar hasta ahora. Él sí tiene un retraso, tiene algunas malformaciones anatómicas, y bueno, su sistema es diferente al de todos, al común de todos, pero funciona, su sistema funciona bien. Todos sus sistemas funcionan, algunos son un poquito más inmaduros que otros, pero funciona bien, y él es un niño que vive felizmente su vida. Y bueno, siempre esto, tratando de evitar que convulsione. Bueno, surge a raíz de estas mamás que me contactan, digo, bueno, por ahí me estoy moviendo en un círculo muy cerrado, en grupos. Y bueno, lo publico. Publico esto que me había pasado, que me habían contactado dos mamás, buscando información porque los médicos no la tienen, no la tienen, no la información. Claro, es una enfermedad desconocida para ellos. Claro. Yo creo que es una cuestión de, no sé cómo decirlo sin herir sus susceptibilidades, pero creo que si yo, que soy una simple mamá que buscó por internet hace 12 años atrás, creo que los médicos, creo que, porque, por lo que vos me contás, la enfermedad es desconocida en Latinoamérica, pero en otros lugares no. En el mundo, vos pensá que hay 30 casos registrados en el mundo, en todo el mundo. Lo que yo creo, y es lo que, por ahí, como fueron apareciendo más mamás, es que hay muchos niños que están sin diagnosticar, o porque sus papás no tienen los recursos para hacer todos los estudios que nosotros les hicimos, o porque no saben cómo manejarse, por falta de conocimiento, por falta de información, por falta de voluntad, quizás, pero no en el mal sentido, sino que, bueno, todos tenemos un ritmo de vida diferente, ¿no? Y algunos son un poco más activos que otros. Pero yo creo que hay muchos casos más, sin diagnosticar, como el de Salvador. Y, bueno, la idea es esto, es armar un banco de datos, es que los papás que pasan por esta situación no se encuentren como yo, hace 12 años atrás, que estaba sin nada, sin saber qué hacer. Mi mayor preocupación era, en ese momento, que el día de mañana me dijeran, ay, si hubieras hecho esto, se podría haber editado tal cosa. Entonces, es como que siempre estuve pendiente de esa información, de hacer lo que fuera mejor. Él recibió estimulación temprana desde los tres meses, y todo tipo de tratamientos. Fonoviólogo y demás, porque, bueno, él hoy se puede comunicar y se expresa, y el que lo conoce lo entiende, lo comprende. Pero, bueno, es difícil, ¿viste?, el camino. Y si no tenés, qué sé yo, la palabra de alguien que te puede dar un poco de aliento, de esperanza, de ver que no todos están... Pero como cuando te pintan un diagnóstico así, que no sabés para dónde disparar, porque no tenés información, y te la tiran. Y te dicen, bueno, tiene esto y no busques, porque no hay información. Y vos, es como que no sabés si eso es una bomba de tiempo, o vas a transitar tu vida tranquilamente, o cómo vas a vivirla, cómo la vas a pasar. Claro, y sobre todo cómo ayudarlo. Exactamente, sí, sí, claramente, esa es la idea. Lo que pasa es que no pensé que fuera a tener esta difusión. No pensé que iba a llegar tan lejos. Creo que a los dos días, en mi publicación, o sea, la propia, se había compartido 1.500 veces. No tengo registro de las que se fueron compartiendo de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? O sea, eso ya no sé. Pero llegó a Estados Unidos, llegó a España, llegó a Italia, llegó a Inglaterra. Nada, no sé mucho qué decir sobre esto, pero bueno, obviamente estoy gratamente sorprendida. Bueno, nosotros... Bueno, agradezco que me den un espacio, que me llamen y me pregunten, qué sé yo. Nosotros estamos, obviamente, para difundir y sobre todo para conseguir información, ¿no? Y nos parecía muy importante poder ayudar a difundir y dar a conocer esta enfermedad que, como leíamos en el post, no es muy conocida. Queríamos saber de qué se trataba. Tenemos muchas ganas también, desde mañanas de sábado, de conocer a Salvador. Yo creo que lo conozco a Salvador de algún lugar. Y creo que casi todo el mundo lo conoce. Porque él tiene más vida social que nosotros, por ejemplo. Pero bueno, agradecemos por informarnos en lo poco que uno puede conocer del tema. Y bueno, cualquier cosa, sabés que nosotros estamos, como te dije antes, para difundir y para ayudar a seguir contactando, contactando sobre todo a mamás que tengan hijos con la misma enfermedad que Salvador y se puedan intercambiar información. Y que necesiten un oído, un café, una charla. Claro. Seguramente. Como sea. Lu, muchísimas gracias por atendernos. No, a ustedes, a ustedes, chicos. Gracias por este espacio que me dieron para difundir esto, ¿no? Que lo puedan compartir en las redes en la manera más fácil. Te llevan un segundito y tiene un alcance impensado. Seguramente. Un beso grande para Salvador. Un beso. Gracias, chicos. Nos vemos en cualquier momento. Dale. Chau, chau. Chau, chau. Ahí estaba Lu, la mamá, Lu Marchini, la mamá de Salvador.